This is a recording Hola muy buenas soy Julian Marinov Y este es el segundo tutorial de Lightroom Y la edición de fotos O el post procesador Bueno pues en este tutorial ya vamos a empezar A editar realmente una foto Vamos a empezar por partes Solo os quería decir que Primero estoy utilizando una foto en formato RAW Que probablemente en el siguiente tutorial vamos a hablar de esto Y la otra cosa es que con una foto nos podemos tirar 30 segundos y también nos podemos tirar Media hora por ejemplo Así que no hay una regla diciendo Si lo haces por menos de un minuto es que no haces nada O si te tiras más de dos minutos es que te estás pasando Pues no depende de lo que queremos conseguir Y de los efectos Y el producto final que queremos conseguir Así que todo depende de nosotros Pues ya que hemos dicho esto Vamos a empezar Aquí tenemos la temperatura Todos estos ajustes Ya que es una imagen en RAW Pues son los ajustes que ha hecho la cámara Pero se pueden poner a cero Por ejemplo esto Así está a cero ¿Vale? Y así está Como según la cámara está bien Vale Pues empezando por partes Yo en realidad me gusta más que nada Empezar por orden O sea primero ¿Esta foto hace falta recortarla? Pues yo diría que no ¿Hace falta eliminar algunas manchas? O granos o algo así Pues la verdad es que Hay algunos pequeños detalles Que podríamos corregir Pinchamos una vez aquí Y ya nos aparece el circulito este ¿Vale? Le podemos cambiar el tamaño desde aquí Y la opacidad En este caso vamos a cambiar solo el tamaño Simplemente es Pinchar Y ya solo nos busca Una parte de la imagen Que se parece mucho a esta Y la pone Pero aún así Podemos pinchar dos veces En este Y encontrar nosotros otra Que nos guste más Por ejemplo así Vale Y le damos a hecho O si vamos a hacer Otras colecciones No le damos a hecho Vale Aquí me parece que hay algo A la izquierda En la miniatura esta Nos podemos mover Con el zoom Para analizar la imagen Desde muy cerca Así no hace falta Alejar y acercar Cada vez que queremos movernos Es muy importante Es muy importante Tener en cuenta Que a veces Hay defectos Y hay que quitarles Pero a veces hay Defectos Que no hay que quitarles Por ejemplo Por ejemplo Si la persona Tiene pecas O O algún cicatriz O algo Normalmente No es muy buena idea Quitarlos Porque Esto es parte De la personalidad De la persona Y es mejor Dejarles Tal cual Si queremos Suavizar algo Un poquito Pues bien Pero quitarles Como estamos quitando Ahora mismo Los granos Pues No lo recomiendo Por cierto Tened en cuenta Que En una foto Se notan muchísimo Más Los defectos Que en realidad Pues con esto Ya creo que Casi Casi Lo tenemos Vamos a ver Por aquí Bueno Algunos detalles Más pequeñitos Y le damos A Hecho Porque según Mi opinión Quitar Más Más Cositas Ya Es un poco Pasarse Pinchamos en la imagen Y La dejamos Lo siguiente Ojos rojos Pues no La verdad es que Nunca lo he utilizado Yo esto Filtro graduado No Pincel de ajuste Vamos a ver Como funciona esto El pincel de ajuste Es como una máscara Que bueno Para ver Donde esta la máscara Que es lo que estamos Pintando Activamos esto Y así por ejemplo Estamos pintando Una parte O zona De nuestra imagen Y luego Podemos hacer lo que queramos Con ella Podemos cambiar Podemos cambiar El contraste Los colores Ahora os enseño Todo lo que podemos hacer Bueno Yo ahora mismo Lo estoy haciendo Muy Muy rapidito Normalmente Es mejor Pues hacerlo Con más cuidado Y de hecho Yo siempre lo he utilizado Pero últimamente Me di cuenta De que Sin Sin hacer este tipo De toques A veces sale La imagen Mucho más natural Vale Pues quitemos La máscara Y vemos que El cielo Está mucho más claro Es porque Tenemos la exposición Un poco subida Pues así Lo tenemos todo a cero Y es así Como es Normalmente Bien Pero si quiero Hacerlo un poquito Más azul Le subiría La saturación ¿Ves? Como cambia Luego Si pongo también Contraste O quito Contraste Pues también Cambian cosas Por subir O bajar El enfoque La claridad Que en este caso Ya que El cielo No se va a notar Pero Por ejemplo Subimos a claridad Pues se van a notar Más estos pelos De aquí No sé si os dais cuenta Que exagerado Está Y si la bajamos Pues ya no se ven Y conseguimos Un efecto bonito Luego tenemos El contraste Más o menos Podemos hacer Una máscara En vez del cielo Por ejemplo Solo de la cara Y suavizar un poquito La piel Con el enfoque Y con la claridad Bajándolos un poquito Suavizamos la piel Pero no se lo recomiendo Normalmente Porque no Ya la imagen Pierde su Sus colores Y todo Lo que es Natural Ya no parece Natural Así que Podemos cambiar Lo que nos dé la gana En este caso Yo No quiero cambiar El cielo O por lo menos No de esta manera Le doy a Hecho Ya está O sea que Hemos dejado la imagen Tal y como estaba Luego la temperatura Vamos a ver Lo que pasa Cuando la bajamos La temperatura De la foto Depende del balance De blancos Que tenemos ajustado En la cámara Si lo bajamos Va a más frío Que es azul Y si lo subimos Va a rojo Que es el calor ¿Vale? Pinchando dos veces En En los ajustes Pues nos lleva Al punto original De ellos Así Bueno En este caso Yo diría Que no quiero Cambiar la temperatura Del momento Por lo menos La exposición Nos permite Hacer la foto Más clara O más oscura Según lo que Necesitamos De recuperación Pues cambia Cambia Algunas cositas De los colores Luz de relleno Esto hay que utilizarlo Con cuidado Porque si nos pasamos Se nota mucho Y negros Pues en este caso Yo voy a utilizar Los negros Quiero utilizar Los negros Y en combinación Con la exposición De esta manera Yo voy a conseguir Muchos más detalles Vamos a ver Subiendo los negros Oscurece todo El pelo Y también las sombras Se ven de otra forma Pero ya la cara Se queda un poco oscura Entonces vamos a hacer Un equilibrio Más o menos De todo esto Bueno no sé No me gusta O sea me gusta Pero no tanto Probablemente algo así Luego a ver A ver que pasa con el contraste Vale Pero la vemos Demasiado amarillo Entonces podemos bajar La intensidad O la saturación Una de las dos cosas Y conseguimos un balance Y conseguimos un balance O sea esta foto Ahora mismo Tiene pinta De una foto natural O sea No se nota Que la hemos modificado Porque la hemos modificado De manera Que simplemente mantenemos Su aspecto realístico Digamos Vale Por ejemplo Yo le pondría Más claridad No tanto Porque si nos pasamos Con la claridad Pues ya No me gusta Pierde de la La parte Realística De la imagen Y si nos pasamos En el otro extremo Pues fijaos Lo que pasa No mola nada Entonces hay que tener Mucho cuidado Y casi nunca Casi nunca Llevar un ajuste A tope Cualquiera de ellos Porque esto es Exagerar En un extremo O en otro Pues así Yo creo que Más o menos La tenemos Pero La verdad es que Quiero más azul En el cielo Vamos a ver Cómo lo podemos Hacer esto Si bajamos Si bajamos La temperatura Y subimos La intensidad Por ejemplo A ver Qué pasa Pues yo creo Que más o menos Más o menos Lo conseguimos Vale Entonces ahora Aparece como más Un poquito más De noche Luego Tenemos Dividir tonos No No es esto Lo que quería Probablemente Esto Azul A ver Qué pasa Así Uy Vale Que parezca azul Por lo menos Y esto No Nada No Nos quedamos Con este azul Y el amarillo Probablemente ¿Veis cómo coge Solo este mismo color Y lo cambia Sin modificar Toda la imagen? Aunque esto mismo No sé Si me gusta Vale Y ahora Vamos a Vamos a hacer esto En esta dirección Lo hacemos blanco Y por aquí negro ¿Vale? Pero ahora vamos a ajustarlo Porque es muy fácil Simplemente ponerlo así ¿Vale? Pero Como es Lightroom Pues podemos hacer Muchas cosas más Por ejemplo El punto medio ¿Dónde está el punto medio? Pues dejémoslo así Redondez Pues vamos a hacer Que la forma De la viñeta Tenga La forma De la cara Más o menos Así Luego Hay dos Extremos Este Y este Vale Pues se lo voy a dejar En este Iluminaciones Pues esto lo que hace Es que las cosas más claras Pasen por la viñeta Así por ejemplo Pero yo de esto Nada Y ahora Voy a rebajar La cantidad Consiguiendo Bueno Voy a poner el punto medio Un poquito más Para afuera Porque no quiero Oscurecer Tanto la cara Pues esto por ejemplo Me encanta Excepto que la bufanda La veo Un poco demasiado Oscura Vamos a ver Que conseguimos Así No Esto Nada Ah mira Bueno Por aquí Si que lo vamos a conseguir Bueno Vamos a utilizar Este amiguete Para aclarar Un poquito La bufanda Como veis Esto tiene El pincel Tiene tamaño Y tiene Desvanecer Este lo voy a bajar Así Esto Así Vale Y vamos aclarando Un poquito La bufanda Sin pasarnos Incluso por aquí Quiero aclarar Un poquito Y luego Bajarlo Un poquito Porque Me parece Un poco demasiado Así Enfoque Menos O más Bueno Por la mitad Estaba bien A ver que pasa Con la claridad Así me gusta más Nunca tope Saturación Demasiado rojo Así se queda En blanco y negro Bueno Pues algo Por la mitad Estaba bien Y le doy A hecho Vale Esta es la primera Imagen Que hemos editado ¿Ha quedado bien? ¿Os ha gustado? Pues Déjate algún comentario Debajo Y ahora Lo último Que vamos a hacer Es Extraer Esta imagen Botón derecho Exportar Exportar Y por ejemplo En escritorio Desde aquí Seleccionamos Escritorio Prueba 1 Colocar en subcarpeta Y aquí podemos ajustar El formato JPG Calidad 60% Yo siempre lo pongo En 100 O también Podemos Redimensionar Para encajar En una resolución Concreta O Enfoque Perdón O Podemos cambiar Los píxeles Desde aquí Por centímetro Por pulgadas Y el ancho Y alto Lo podemos cambiar También Bueno Podemos hacer Muchas cosas Pero lo mejor Y lo más simple Es esto JPG Calidad 100% Podemos limitar El archivo Pero como veis Esto se desactiva El archivo Por ejemplo A 100k O 200kbytes Bueno Pero esto Cambia O sea Lógicamente Baja muchísimo La calidad Entonces Le damos A exportar Y aquí Es donde Nos muestra Cuando Cuando La exporta Esperamos Un poquito Y ya está Tarea Completada Cerramos el programa Y vemos Que aquí Está nuestra Imagen Como veis Pues al guardarla 100% Pues está Bastante bien La calidad Y este Ha sido El primer Tutorial La próxima Vez Vamos a Entrar En más Detalles Espero Que os Haya Gustado Dejad Algún Comentario Alguna Idea O alguna Pregunta Para mi Sería un Placer Contestar A las Preguntas Y Poner En práctica Vuestras Ideas Vale Venga Chicos Hasta La próxima Chao This is a Recording